Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. ¿Usted está de acuerdo entonces con una posibilidad de pensar en la extensión del uso, por lo menos ahora recomendándolo, ya que no va a ser obligatorio, el uso de barbijo en los colegios? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, por supuesto que en este momento en que se viene la epidemia de invierno, que sucede todos los años, que tuvo como una pausa por el COVID cambiando nuestros cuidados, debemos, creo, aprender de lo que nos enseñó el COVID respecto al cuidado de la transmisibilidad del virus y seguir manteniendo las conductas que nos ayudan a evitar la transmisión de cualquier virus respiratorio para limitar el impacto que tienen estas infecciones en la población. Creo que el barbijo es una herramienta noble, está al alcance de todos, y por supuesto que tiene la dificultad de que los niños lo usen en el aula, pero bueno, no está de más recomendarlo. Nicolás, decíamos en la presentación que con el regreso a las clases, con esta presencialidad, bueno, hubo muchas atenciones durante este fin de semana, estuviste allí, bueno, contanos qué fue lo que pasó. Bueno, sí, se notó en las últimas semanas, últimos días, un aumento notable, muy importante, de la concurrencia de pacientes a las guardias en general y a las consultas pediátricas en toda la ciudad. Evidentemente, que los niños vuelvan a compartir espacios cerrados y vuelvan a tener momentos de contacto estrecho, permite que los virus circulen, como lo hacen en todos los inviernos, y generen este aumento de la demanda de atención, pero es muy, muy importante el aumento de la demanda. Doctor, ¿cuál ha sido el grupo, digamos, dentro de la pediatría, el grupo etario, que mayor reclamo de asistencia ha tenido durante estos últimos días? Y bueno, fundamentalmente son los niños escolarizados, desde jardín de infantes a escuelas primarias, son niños que requieren tal vez el ok del pediatra para concurrir a la escuela, o el certificado que justifique esa, pero en general la afectación se da transversalmente a todos los niños, pero bueno, como decían, los niños que están escolarizados son los que más se ven afectados por lo mismo que mencionaba anteriormente, y justamente por la necesidad de tener la palabra del médico quien habilite o no la presencia del niño en las aulas. ¿A qué síntomas hay que estar atentos? ¿Cuáles son, digamos, los síntomas más comunes de los que aparecieron estos niños allí en la guardia? Bueno, los síntomas son muy inespecíficos, para cualquier virus respiratorio, tanto COVID o no COVID, los síntomas son desde la fiebre, que es el síntoma capital, la rinorrea, que es el moco que chorrea por la nariz, la tos, bueno, esos son los síntomas, el dolor de garganta, y bueno, síntomas asociados a la fiebre, como el decaimiento, la cefalea, el dolor corporal, son los síntomas más comunes. En general son síntomas leves, que no deben traer alarma, lo que sí hay que prestar atención es si el niño tiene dificultad respiratoria, si es un niño que realmente está en mal estado general, aún sin fiebre, debe motivar a los padres a una consulta. Después, por supuesto que si el niño tiene fiebre, tiene dolor de garganta, los padres que ya tienen consultas previas con su pediatra, ya saben de qué manera manejarlos en casa, para que el niño fundamentalmente tenga confort, que es lo que hay que brindarle a los niños con estas infecciones, que no requieren un tratamiento específico, el tratamiento es de sostén en general, que implica bajarle la fiebre, carmar el dolor que pueda tener el niño, hidratarlo bien, ayudarlo a respirar lo mejor posible dentro de las posibilidades de la evolución clínica. Los padres en general saben manejarlo de manera domiciliaria, pero cuando notan algo que los preocupa, obviamente consulta. Muy bien. Déjeme apelar a usted y a un dato no científico. Es comentario entre todos nosotros, en estos últimos dos años me resfrié menos, tuve menos problemas con respiratorios, probablemente esto alentado por el encierro, pero también por el uso de barbijo. ¿Podríamos decir que hay alguna forma de comparar lo que ha sucedido antes y después de la vuelta de a poco a la normalidad? ¿Ha crecido mucho el contagio, por lo menos, de enfermedades que tengan que ver con las vías aéreas? ¿Con respecto a qué momento? A los últimos dos años, sí, a los últimos dos años, digamos. Es normal esto de decirnos, mira, me resfrié menos, tuve menos episodios en casa de enfermedades como gripe o alergias. Sí, por supuesto, esto supongo que en el futuro tendremos un panorama retrospectivo de lo que ha pasado, pero por supuesto que durante lo que fue la pandemia ha disminuido la circulación de otros virus, un poco por las medidas que mantuvimos para evitar la transmisión del mismo coronavirus, pero otro lado también porque seguramente el coronavirus ocupa un nicho ecológico que limita la circulación de los otros virus. Con el freno que se obtiene de la circulación del COVID a partir de las medidas de cuidado y sobre todo y fundamentalmente con la vacunación, hace que empiece, por un lado, a habilitarse más la circulación de personas, generando mayor contacto, se empiecen a bajar las defensas que cada uno tiene en el cuidado personal y por otro lado se abre el nicho ecológico, generando que los virus que circulaban con anterioridad a la pandemia, que dejaron de circular, vuelvan a aparecer. Entonces, sí, un poco de todo. Supongo que, como digo, retrospectivamente, más adelante podremos tener un panorama más claro al respecto. Muy bien, muy bien, doctor. Queremos agradecerles, como siempre, la predisposición para con Info 3 Noticias.